voces inocentes es una película mexicana del 2004 dirigida por luis mandoqui y escrita por la misma persona en la cual está basada la historia de la película óscar torres una dura historia en la que conocemos la vida de chava mientras se atraviesa la guerra civil salvadoreña de 1980 así que sin más preámbulo en sprofis te presentamos la historia detrás del rodaje de voces inocentes para seguir apoyando el contenido de este canal te invitamos a suscribirte activar las notificaciones y dejarnos tus comentarios después de ver este vídeo luis mandoqui es un director mexicano que ha combinado su trabajo en méxico y en hollywood director de películas como mirada de ángel atrapada y cuando un hombre ama a una mujer pero no se consagraría realmente hasta que presentó voces inocentes guión del cual se obsesionaría por la grandiosa historia que contaba chava es un niño de 11 años que vive en cuscatancingo un pueblo de la capital del salvador que se encuentra en medio del enfrentamiento entre la guerrilla salvadoreña y el ejército suscitada a principios de los años 80s óscar torres persona en la que se basa la historia de la película y luis mandoqui se conocieron en los ángeles cuando torres audicionaba para un anuncio publicitario que mandoqui dirigiría el director no estaba meramente interesado en realizar una película con un fondo de guerra donde los niños terminan siendo víctimas y victimarios involuntarios pero la historia de óscar platicada en menos de dos minutos le gustó tanto que a las dos semanas ya estaban escribiendo el guión el director se sintió atraído por la historia pues lo relacionó con lo que pasaba en ese entonces la guerra de irak inmediatamente con este encuentro mandoqui sabía que era la película que quería realizar e incluso le pidió a su agente que no buscara ni aceptar a otro proyecto por el momento óscar torres escribió el primer tratamiento del guión para presentárselo a luis mandoqui después de trabajar varios años como actor y en distintos puestos de producción audiovisual éste salió de el salvador a eeuu cuando tenía sólo 13 años a finales de 1984 durante la guerra originalmente llevaba el título casas de cartón y que fuera una verdadera terapia para torres la película se filmó en méxico y es que por razones obviamente políticas no pudo realizarse en el salvador ya que el gobierno salvadoreño se interpuso completamente además que el presupuesto se disparaba considerablemente pues tanto el equipo el personal técnico y el talento se tenían que llevar desde méxico para la escena del beso entre chava y cristina maría luis mandoqui tuvo una charla tratando justamente el tema de la misma la escena en la que ambos niños se besan le parecía un tanto incómoda al director pero por la necesidad de la historia hubo que realizarla ya que este primer amor si existió dentro de la historia de óscar torres ambos niños lo tomaron con profesionalismo y justo al dirigir infantes fue de lo más complicado de hacer como director para luis mandoqui y siempre tenía pláticas con cada uno de los niños antes de sus escenas para hacerlo sentir seguros adicional a ello la historia de amor de óscar torres queda inconclusa ni siquiera sabemos si fue una sobreviviente de la guerra según cuenta torres cuando regresó nuevamente al salvador se encontró con su primer amor si de por sí fue una película emocionalmente difícil para mandoqui no faltaron las dificultades en la misma a pesar de estar bastante preparada la escena en la que se está incendiando el pueblo sólo se contaba con una oportunidad para rodarla y usaron cuatro cámaras al momento de la acción el viento se soltó fuertemente y provocó que aparte de meter un sombrero a cuadro las llamas ardieran con más fuerza cosa que se le salió de control a la producción y que comprometía incluso la vida de carlos padilla finalmente lo sacaron y atendieron de emergencia la historia trabajada previamente al rodaje se fue desarrollando más y más durante la filmación ya que óscar torres no le había contado toda la historia que terminó rodándose la escena en la que chava toma una metralleta para matar a un niño soldado no estaba en el guión inicial ésta salió después de que mandoqui le preguntara en un descanso de la filmación a torres si alguna vez le había disparado a alguien éste se quedó pasmado y le pidió al director no hablar de eso el director le insistió que era muy importante ese antecedente para la cinta y fue así como esta y otras escenas fueron saliendo durante la marcha la canción casas de cartón fue escrita por marco antonio solís y es la primera canción del álbum debut de los buquis de 1975 falso amor dicha canción fue prohibida en el salvador durante la guerra pues era considerada un himno de protesta la película se estrenó en el salvador con muchas trabas un día antes del estreno hubo una proyección para la prensa a la que asistieron varios representantes del gobierno que abandonaron la sala a media película sin declarar nada el presidente no asistió el día del estreno siendo uno de los invitados más esperados las fuerzas armadas del salvador solicitaron ver la película de manera secreta y con pases restringidos la proyección se realizó a las 7 de la mañana para evitar la presencia de la prensa pero inevitablemente ésta se enteró y al entrevistar a algunos militares estos comentaban lo buena que era como película pero que no tenía nada que ver con la realidad ya que aseguraban que nunca existió en el país el reclutamiento forzoso más que por la misma guerrilla la película tuvo su proyección en el festival internacional de cine de berlín en una sala llena con más de 600 personas y elogiada al terminar la proyección la película se estrenó con una clasificación para mayores de 15 años y mandoqui siempre estuvo y se quejó de ello pues pensaba que los niños la tenían que ver pues necesitaban tener conciencia y ojos de lo que pasaba en el mundo se dio cuenta de esto hasta la postproducción pues originalmente no la consideraba una película para niños pero su propio hijo le pidió verla advertido de las fuertes escenas éste la vio más de una vez por muy querida y entrañable que se volviera la cinta fue duramente criticada por el suprimido acento salvadoreño y el caliche del cual carece la cinta además de que las personas que aseguran vivieron en carne viva dicho acontecimiento comentan que la película se queda corta con la realidad pues dicen que no fueron cientos sino miles de niños los que participaron en dicha guerra tanto reclutados por partes de las fuerzas armadas como por la milicia formada por campesinos esta guerra de 12 años llevó consigo a más de 75 mil personas muertas y desaparecidas entre niños y adultos si te gustó el vídeo no te vayas sin dejar tu like déjanos tus comentarios y suscríbete para que no te pierdas de nuevas entregas mientras tanto nos estamos viendo en el estreno del próximo vídeo de las mochilas azul las mochilas azul ¡No!